El Perú ha alcanzado un gran sitial a nivel nacional e internacional gracias a su gastronomía. Sin embargo, aún hay retos por cumplir a corto y mediano plazo. Al respecto, Ucil TV conversó con el español Ignacio Medina, célebre crítico gastronómico que dio una charla en nuestra casa de estudios. Una crítica es una lectura de lo que ofrece el restaurante. Es una lectura del discurso del cocinero, lo que me está contando el cocinero en cada plato. Eso para empezar, para mí lo fundamental en un restaurante es la comida, lo más importante. El español Ignacio Medina, crítico gastronómico de renombre internacional, dictó una charla magistral en la Ucil sobre los desafíos que enfrenta la gastronomía peruana hoy en día. Además, explicó en qué medida la crítica culinaria beneficia el desarrollo de la gastronomía nacional. Yo creo que las críticas no perjudican para nada. Las críticas más son beneficiosas. La crítica, aunque sea negativa, lo que está haciendo la crítica es estimular el debate. Y si alimenta el debate, lo que está estimulando y alimentando también es la reflexión y de ahí viene el avance. La crítica es el punto de partida para el crecimiento de las cocinas. Sin crítica no hay manera de crecer y avanzar. Medina vive en el Perú desde el 2011 y ha sido director de la Escuela de Mozos de Pachacútec en El Callao. Gracias a esta experiencia, ha publicado dos libros en nuestro país bajo los títulos de Eden.pe y Mamá, yo no quiero ser gastón. En realidad lo que vi y sigo viendo en Perú es miles y miles y miles de chicos estudiando cocina, no porque les guste, sino porque sus padres quieren que sean como gastón. Es decir, que utilicen la cocina como camino para salir de la pobreza. Esto no es un trabajo para cualquiera y cuando ves un país donde puede llegar a haber 50.000 estudiantes de cocina al mismo tiempo y apenas abren restaurantes para darles trabajo, estás viendo algo que falla. Y eso es lo que se trataba. No quiero ser gastón. Hablaba de un cocinero joven que estudiaba cocina no porque a su madre le gustara, no porque fuera como gastón, sino porque le gustaba la cocina. El crítico español sostiene que tras el boom de la gastronomía peruana en el mundo, es necesario consolidar los restaurantes medios para asegurar así su permanencia y crecimiento constante. Somos los mejores del mundo, estamos encantados de habernos conocido. Vivimos el boom, la euforia, pero en realidad la situación no es tan buena como se dice. Tenemos una buena cocina, tenemos una cocina de élite de buen nivel, nos faltan restaurantes medios, no los hay y eso hasta habrá que esperar a consolidarlos hasta que haya una clase media consolidada y estamos en pleno fase de desarrollo de la economía y de la sociedad del país. ¡Gracias!